Señoras y señores, estamos con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Punta Llana, otra de las figuras importantes en la organización de la Cabra Trail. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo estamos entrevistando justo en el momento en el que se cierra la carrera. ¿Eso es así, verdad? Exactamente. Estamos procediendo ya a entrevistar las corredoras en la zona de La Casita. Se había previsto una hora de cierre a las tres y media. Hemos dejado por las condiciones climatológicas, por el habernos llovido media horita más, sobre las cuatro de la tarde, tenemos previsto cerrar la carrera. Las corredoras que hayan pasado antes de las cuatro de la tarde por aquel punto de avituallamiento pueden terminar la carrera. ¿Y hay algunos que están retirados, que he oído que son dos, me parece? Sí, abandonos han habido muy pocos este año. Han habido, bueno, no los tengo todo contabilizado, pero cinco o seis. Sí, pero el año pasado, el año pasado y el anterior, ¿cómo? Siempre hay abandonos, siempre hay abandonos, porque la verdad que es una prueba durísima, una prueba que requiere tener muchas condiciones. Hay unos desniveles impresionantes, entonces, aún así, la gente... y este año con el añadido de la lluvia en la zona del monte, que ha sido considerable. Bueno, ¿y cómo calificas tú esta prueba este año? Bueno, yo creo que... ¿Estás contento con la organización? Sí, sí, llevamos, aparte de meses, dedicándole tiempo a esto, porque las dos últimas semanas han sido a tope. Cuesta muchísimo organizar a casi 300 personas que han participado en las diferentes modalidades que hemos tenido este año. Entonces, yo creo que siempre hay fallos, siempre hay cositas que mejorar, pero intentaremos para el año que viene ir aprendiendo y corregiendo errores y siempre motivados para una cuarta edición. ¿Algún incidente que destacar? No, no sé. Algunas cositas, algunos fallos, algunas cosas, pues, normales, pero dentro de lo que cabe ha ocurrido todo dentro de la normalidad. Bueno, de todas maneras, los fallos que se han producido han sido en la emisión en directo de la Cabra Trail, que la webcam, era que le faltaban algunos códecs que no podían procesar bien, pero de todas maneras, el año que viene, yo creo yo que Carlitos Producciones, es decir, Carlitos también, lo hará mucho mejor con los medios de comunicación que ha colaborado, que ha sido Canales Actual, Red Styler para la Península, y sobre todo también a los que nos ven a través del canal internacional, ¿qué les dirías, tus amigos que están por el mundo? Si quieren pasarse un día, les gusta el deporte de aventura, el deporte de naturaleza, y quieren disfrutar de un día así, que les invito a venir a Punta Llana, para que conozcan nuestro municipio, conozcan nuestros enteros, conozcan un poco de nuestra cultura. Me decías esta mañana temprano cuando llegué que no habías dormido demasiado, ni siquiera ningún miembro del equipo de la organización, ¿verdad? Pero no habéis dormido, o sea, habéis terminado anoche la conferencia que dio Christopher Clemente, y después esta conferencia, cuando acabó, empezasteis ya a poner todo, ¿no? Bueno, no, vinimos temprano, para hacer un evento de estos, como que venimos a la, pues había gente aquí ya desde las cinco de la mañana, entonces, hay que hacer un, tener unas cosas preparadas, la mayoría de cosas preparadas antes de que empiecen a llegar los corredores, ya a las ocho de la mañana, como tú viste a ver, ya se estaban acercando por aquí, a la retirada de los dorsales, la gente que ayer no lo, no lo había hecho. Pues, sí, bueno, después también os ayudaré también con la entrega de los trofeos, tengo una sorpresa para vosotros. Y sobre todo creo que a mí, ¿me tenéis algo preparado? Bueno, no lo sé, no lo sé. Vamos a ver, hay cositas ahí, y a Carlito también está en ese tema. Ah, sí, a ver si me prepara algo, a ver qué me llevo de recuerdo, ¿no? Porque alguna pegatina de la cabra de la cabra, una camiseta, una camiseta, sí, 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 tenemos camisetas, una gorrita, la tendremos para ti. ¿Y un turbante? Un turbante también lo tenemos, pero la gorrita y la camisa yo me encargo de conseguir. Pues claro, eran 34 kilómetros y 23 kilómetros, precisamente o prácticamente se le ha cambiado la distancia. El año pasado no eran 34 también? Sí, las pruebas de este año son idénticas a las del año pasado. Eso sí, tenemos previsto que en próximas ediciones sí va a haber cambio y va a haber novedades. Hombre, salvo la Canicross, que es el único cambio que hay en la programación, pero todo igual, ¿no? Sí, sí. La distancia de 34 kilómetros. ¿Y por qué se te ocurrió esa idea? O sea, ¿por qué se ocurrió también la idea de hacer una distancia corta para los más débiles? Sí, creo que no, para la gente que por sus condiciones físicas o no han traído lo suficiente, o no, o especializan en distancias cortas, siempre intentamos dar cabida a todas las personas, no, o la mayor es posible. Tenemos aquí, hemos intentado dar cabida desde pre-Benjamines a, como te decía, a diferentes categorías hasta adulta. Adulta y con mayor preparación, menor preparación, especializan en distancia corta, especializan en distancia larga, entonces... Sí, hay una imagen clara en esta cabra trail que son la cabra, evidentemente, y después el cabrito es el que le llaman chivato, ¿no es así? Eh, no, el cabrito son los niños, las diferentes categorías de... No, me refiero al animal. Ah, sí, sí, sí. Es en chivato, ¿verdad? El... no, es que no te entiendo, dime. A ver, me refiero, en el logotipo, aparece una cabra, pero después, para no llamarla cabrito... El cabrito es el pequeño, el... El chivato. El recién nacido, no, el recién nacido. Ah, el recién nacido, y les traeréis algún día para acá. Vamos a ver, vamos a ver. Pero eso, esas cabras que están ahí, que le habéis sacado foto, las tenéis en la granja, ¿no? Eh, sí, 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 son cabras de Punta Llana. ¿Son cabras aquí de Punta Llana? Sí, sí. Y nacidas aquí y criadas aquí íntegramente. Exacto. O sea, que es una muy buena imagen que estamos dando. O sea, todo lo habéis hecho ustedes, no... no ha habido ninguna... ninguna copia de nada. No, no. Creo que las condiciones del terreno, las condiciones de nuestro municipio, hacer un pueblo, pues, con una gran cantidad de granja, caprina sobre todo, eh, creo que el nombre, al fin y al cabo, es acertado. Claro, es acertado, y por eso se organizó, y por eso se le llama Cabra Trail. ¿Sabes por qué Rubén le añadió este año el fest? Bueno, porque queríamos hacer una especie de festival de naturaleza, una especie de festival de... una fiesta, vamos, digamos. Eh, pues tenemos, aparte, tenemos muchísimas actividades, incluimos la maratón de escalada, tenemos ahora, pues, actuaciones musicales en la plaza, entonces, por eso lo de fest. Hemos incluido cinco o seis actividades más este año. La actuación es la del DJ, eh, Raúl... Oscar Cabrera. De Oscar Cabrera. Está actuando en este momento allí. Sí, sí, sí. Eh, pero ahora, eh, ahora aquí no hay gente. O sea, que todo el mundo se ha ido a bailar a la plaza. No, ahora mismo la gente está, pues, comiendo, que después de un buen esfuerzo, duchándose, o duchándose, o en los masajistas, está todo el mundo, pues, designado. Es la hora de un poquito de relax, de descansar un poquito. Para luego, sobre las cinco de la tarde, se le han entregado el premio. Sí, porque la gala de entrega, que la seguiremos en The Best Televisión también. Porque, además, la emisión en internet ya se ha cerrado hace ya bastante tiempo, después de que llegó el corredor Dailos. Y, a ver, tú, eh, además también preguntábamos desde allí, que si tú querías correr el año que viene. Eso no es mi pregunta, eso es de Carlitos. Sí, no, eh, a mí me gusta hacer deporte, pero no sé si llegaré a prepararme a ese nivel. Por lo menos siempre sí hago, me la puedo hacer caminando y eso, pero correr es una prueba muy dura. ¿Cuál ha sido, cuál ha sido, ha habido un peor momento que destacar en la cabra training? ¿Un peor momento? Sí. No, yo creo que no. Ha transcurrido todo dentro de lo establecido. Siempre, como te decía antes, con pequeños matices o pequeñas cosas que tenemos que corregir con vistas a próximas decisiones, pero muy contento. Se va corrigiendo poco a poco. Exacto. Hemos empezado la década con la cabra trail, o sea que Punta Llana como que se ha renovado por completo en el deporte. Sí, creo que es un municipio que se presta actividades de deporte y de naturaleza, tenemos un magnífico sendero, unas zonas muy bonitas que tenemos que visitar, entonces creo que Punta Llana tiene que ser conocida también por eso. Y a nivel internacional, ¿qué opinas de que todo esto se difunda, o sea, como de repente que vengan aquí? Cuanto mayor difusión y más nos conozcan en todos lados, mejor que sepan que de Punta Llana estamos aquí, que estamos haciendo, que organizamos continuamente actividades de deporte y naturaleza, que estén siempre en contacto con nosotros en la página web. Sí, y en www.puntaylana.es, y ahí durante todo el año tenemos actividades, sobre todo aparte de cualquier actividad deportiva normal, actividades relacionadas con naturaleza, aventura, este tipo de cosas. ¿Hay un cupo máximo de corredores? ¿Cuántos de máximo pueden correr? No, es que viviéndose en tiempo y forma, pues damos cabida a todas las personas. Este año en todas las modalidades que tuvimos, hay más de 300 personas, no las podemos contabilizar todas todavía, pero seguro que hay entre los más pequeños y los más grandes, seguramente muchísimas más de 300 personas. Si lo calculamos por metro cuadrado igual sería un poquito más fácil porque eso de... Ah, te están llamando por teléfono. Bueno, ¿es urgente? Sí. Bueno, vamos a dejar que termines, ¿vale? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.